El secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, dio a conocer que en el estado suman 2.524 casos confirmados de COVID-19 y 433 muertes causadas por el virus. En videoconferencia detalló que Tijuana sigue siendo el municipio con más contagios y fallecimientos a nivel estatal. Se han estudiado un total de 5.323 casos en el estado, de los cuales 1.859 han resultado negativos y 940 se mantienen como sospechosos. Pérez Rico mencionó que Baja California registra el pico más alto de casos sospechosos y se prevé un descenso, pero no se deben relajar las medidas de aislamiento y distanciamiento social.